Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer una sopa crema de brócoli y coliflor, muy fácil y rápida para comer algo rico, nutritivo y saludable. Así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que la puedan preparar. Por acá tengo un brócoli chico bien lavado, le voy a separar todos los arbolitos, si algunos son muy grandes los pueden cortar, y además vamos a usar la mitad del tallo. También vamos a necesitar una coliflor chica bien lavada a la que le vamos a separar las flores y si son muy grandes también las cortamos un poco. Ahora cortamos un puerro a lo largo y después en pequeños trozos. Y por último pelamos un diente de ajo y lo dejamos entero. En una olla ponemos a calentar unas 2 cucharadas de aceite de oliva, le agregamos el diente de ajo, el puerro picado y cocinamos hasta que estén tiernos y levemente dorados. En ese momento agregamos el brócoli y la coliflor, 2 tazas de caldo de verdura que puede ser casero o 2 cubitos de verdura disueltos en 2 tazas de agua hirviendo. Sazonamos con sal y pimienta, mezclamos y dejamos cocinar a fuego medio con la olla semi tapada, revolviendo de vez en cuando hasta que el brócoli y la coliflor estén bien tiernos. Se van a dar cuenta pinchando con un tenedor, si entras fácil ya está. Ahora agregamos 100 gramos de crema de leche y con el fuego apagado licuamos hasta que nos quede una sopa bien cremosa. La textura va a ser a gusto, si la quieren más liviana le pueden agregar un poquito más de caldo, pero con el que quedaba en la olla más la crema para mí está muy bien. Ajustamos la sal y la pimienta si es necesario, la calentamos un poquito más y listo. Solo queda prepararnos un buen plato, decorar con un poco de brócoli y unas semillas para aportarle más nutrientes. Es una sopa ideal para servir como entrada o plato principal acompañada con pan integral, por ejemplo, si te estás cuidando. Así que espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! 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 Chau!